Yeah, 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 clora music, Nathan, Nick, yeah, yeah, yeah Contigo me sentí un escultor, y tu mora de arte Dejé de llorar por ti, las letras estaban para consolarme Tenía poco dinero, y tenía miedo de perderte Tenía poco para darte, y mucho para ofrecerte Yeah, eres la única persona a la que yo he amado La cosa mala que te hiciste con un simple te quiero dejaba estar arreglado Cuando me decías te quiero, no sé si decías lo contrario Prefiero caminar solo, que mal acompañado Cuando te conocí, quedé enamorado, no sé qué me hiciste Entregué todo mi amor por ti, tú ni la mitad me lo diste Eras tan diferente a los demás, convertí en momentos malos de los más felices Diferente a los demás, y tan común que te volviste Mami, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo destruiste? Si todo era perfecto, ¿por qué lo deshiciste? Te tenían un templo, pero tú te fuiste Dejaste un vacío, pero ahora quiero decirte Ya no estoy triste En mi vida ya tú no existes Desde el momento en que te hiciste mentirosa como las demás Te fuiste No quiero que vuelvas a escribirme Porque no perdono el error que tú me hiciste Y como Bad Pony Siempre odiaré el día en que tú naciste En que naciste, me siento un chiste En el amor, no soy humilde Nada me diste, extraño me hiciste Pero te juro que ya no estoy triste Ya no estoy triste Ya no estoy triste Ey chica, mejor que te fuiste de acá Porque si seguía con vos, yo me iba a arruinar Ahora estoy en otro patín Tengo a más de mil No vuelvas a decirme ni no puedo estar sin ti Y me dijiste, en serio te dolió Pero siempre duele para el que ama con pasión Y no, no me siento un perdedor Solo perdí la ida En la vuelta de lo que es suyo Y te juro que no vuelvo a caer Y si me caigo me levanto para poder vencer Y no, no hablo una estupidez Hablo con la realidad Pero la realidad no la quieres ver Ya no soy el viejo Ya no soy el viejo Ahora soy el nuevo Te ruego de nuevo No, no, no No, 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 no La verdad es el viejo Le dormí va a ser Nathan Nick Ya Ya